Este último año ha crecido por los partidos amistosos, ahora con Copa América, que vamos al Mundial, pero nosotras esperamos que esto con los días no se diluya, porque en verdad, ahora claro, ganamos y todos nos quieren, nos llaman, y que yo aprecio en verdad, humildemente, y que siempre tengo la disponibilidad, pero cuando estemos en situaciones realmente que necesitemos el apoyo, esperemos que ellos también estén en esos momentos, porque, como ustedes saben, está de más decirlo, a nosotros nos ha costado demasiado, y sobre todo, mira, yo que estaba afuera, siempre me dicen, pero cómo no está en la selección, en verdad, iban tres años que no estaba activa, o sea, qué más puedo, la gente no entiende afuera que no haya nada, o sea, cómo no tienen partidos amistosos, no, porque, como ustedes saben, solo hay un torneo para clasificar a todos los campeonatos, y eso ocurre cada tres años, y si tú no vas, no clasificas, eso se para, porque para ellos es un gasto, entonces fue difícil, fue complicado mantenerse en el extranjero también, porque, claro, tú estás a nivel nacional, pero dónde está tu selección, ¿me entiendes?, que es lo más importante. Y usted, me va a decir,